¡Suscríbete! 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 Vamos a ver la leña de la playita antes que se complique. Sí, claro, esta es la máquina del tiempo. ¡Ay! ¡Míralte! Porque aquí la arena siempre cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. ¡Ya se bajó! ¡Que rato de despedite mi mamá! ¡Que linda! ¡Qué próxima! Sí, te importante, que la despedite muy rápido. ¡Que chulita! ¡Y este qué quiere ahora! ¡Dime! ¿Qué quiere este tipo? ¡Cuidado! ¡Es un fundango, Duques! ¡Tro, tutto! ¡Guarda pa' ese otro lintero! ¡Llévenme al patio! ¡No lo ganan al patio! Cuidado con la gente en la playa, Jotero. Sí, lo que me hace falta es que me no vea bien. Espera, todo un momentico. Cuidado con esto. Cuidado, caballero. Cuidado, espérate, espérate. Cuidado la salida. Me lo dije, caballero. Perdón, ¿tienes dos entradas para la Casa del Horror? Sí, me escupe. Ahí voy, ahí voy. Que se baje, que se baje. Que se baje. Está un poco raro, ¿eh? Sí, la verdad, y el baño está en candelato y se va a salir aquí. Sácalos aquí, Sácalos aquí, Sácalos. Vamos a decirlo para Nueva York. La Maratón de Nueva York. La Maratón de Nueva York. No hay que nos va a ganar. Ahí compitió nuestro productor. Sí, quedó en la gente. ¡Aquí viene! 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 ¡Mira, Carlos! ¡Aquí viene! ¿Aquí viene? ¿A mi programa? Sí, yo no lo he visto nunca. ¿A quién lo hay ahora? A uno que estaba atrás que lo ha matado tres veces. Bueno, pues lo siento mucho, pues no lo cambio porque me atrevo. ¡Ay, qué rico! Señores, esto es TN3. Suef, ¿verjs? No, no, no. Se, no me ha inici Rolls. No, no, no. Me abre la Sci boys. No, no. Y, no hay dientes. Y, no. No, no, no. Gracias.